Tres doctores le dijeron a mi invitado, vas a morir, tienes cáncer. Se estaban preparando para el funeral y Dios lo canceló. Bueno, Gary y Rosy, el 15 de marzo de 2011 fueron atacados y el doctor dijo cáncer terminal. Fueron a otro doctor. Cáncer terminal. Fueron a otro doctor. Prepárense para lo inevitable. Es cáncer. Pero lo interesante, Rosy, y antes de que te dieran ese diagnóstico, tú profetizaste algo. ¿Qué era? Así es. Gary me pidió que pusiera mis manos en su garganta porque los síntomas de cáncer comenzaron con garganta rasposa que no se quitaba. Y al estar orando por él, mis manos se movieron hacia la izquierda, al pulmón izquierdo. Y el señor dijo, tú sabes, Gary tendrá que caminar en su sanidad. Y Rosy, te hice adelantarte a él en tu jornada espiritual para un tiempo como este. Aprende todo lo que te he enseñado. Gary aprenderá y necesitará tu apoyo. Así fue nuestro... No sabíamos que el cáncer estaba presente ahí, pero fue unas dos semanas antes del diagnóstico. Muy bien. Entonces, Gary, tú eras un nuevo creyente y tenías un ídolo en la vida. ¡Gracias! 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 Y cuando te enteraste, Rosy, tú tenías un ministerio de sanidad, sabías que Dios sana, pero cuando lo descubriste... Sí, claro. ¿Qué fue lo primero que recordaste hacer? Lo primero que recordé cuando conocí a Gary, porque la llamada llegó a él independiente de mí, entré a la casa y él estaba temblando. Tomé a Gary de la cara y le dije, servimos a un Dios que sana. Él está a cargo de nuestro primer día. Y el último, no el cáncer. Rosy, no... Te diré algo. Mira a la cámara y vas a decirle eso a alguien ahora. Me encantaría. Servimos a un Dios que sana. Está en todas las escrituras. Que nadie te diga algo diferente. Él es el Dios que sana. Él ha declarado eso sobre sí mismo. Jeremías 30, 17 también dice, yo te devolveré la salud y sanaré las heridas. Aférrate a eso. El hombre tiene muchas cosas maravillosas para nosotros, pero Dios es el autor de nuestro primer día y último día. No dejes que nadie te arrebate eso. Cuando tus hijos lo descubrieron, ¿cómo reaccionaron? Bueno, nosotros nos enteramos un martes, pensamos en la sabiduría de padres. Esperan un par de días para decirles por qué no queríamos que volvieran a la escuela con eso. Nos sentamos y les dijimos que... ¿Cómo cuántos años tenían? Tenían 10 y 13 años. Y su primera respuesta fue... ¿Desde cuándo lo saben? Hace tres días. ¿Cómo pudieron ocultarnos esto? Debimos estar orando. Tres días y eso era todo. Y estaban indignados. Querían saberlo de inmediato. Y querían comenzar a orar por su papi. Esa fue su respuesta. Dime qué observaste con tus ojos. Eso es lo que ellos querían hacer. Pero, ¿qué observaste con tus ojos? Yo observé su fe. Que ellos, su belleza en su fe. ¿Los viste orando? Sí, los vi orando. Fuimos al norte. Salimos de la casa muy rápido y fuimos al norte a una cabaña. Y mi hijo Alec estuvo de rodillas por una hora y media. Tenía 10 años. Y hora y media oró al señor sobre una silla. Benet, el mayor, tenía 13 y estaba sumergido en la palabra. Sus amigos le enviaban versos de las escrituras. Él acudió a ellos y oró en la palabra. Y yo estaba orando. Gary se fue a la cama y no pudo ver esto. Pero luego, esto fue realmente hermoso. Ver a un niño de 10 años de rodillas por tanto tiempo fue... ¿Le dijiste a Gary? Sí, claro. ¿Cómo reaccionaste cuando viste cómo tus hijos reaccionaron? Estaba, como Rosy dijo, estaba impresionado por su fe a su edad. La madurez de su fe. Fue impresionante para mí verlos. No conocía la profundidad de su fe hasta que esto pasó. Yo no lo vi de primera mano. Sí. Eso debió haberte afectado. Yo, yo lloré muchas noches. Por eso. Eres jugador de hockey. No creo que seas llorón. Sí, sí, soy un llorón. Sí, soy un llorón. Y yo, a través de esta jornada, la única vez que he llorado, nunca lloro por mí. Siempre he llorado cuando alguien hace algo amable por mí. Tuve a cientos, miles de personas orando por mí. Y cada vez que interactuaba con esas personas, lloraba. Teníamos personas trabajando en la casa. Teníamos un ejército detrás orando por nosotros, haciendo cosas por nosotros. Y la única vez que lloré fue cuando, cuando vi a las personas haciendo cosas por nosotros y ayudándonos. Las lágrimas durarán una noche. Pero te diré, te diré algo. La alegría llega en la mañana. No te rindas. Así es. Y cuando volvamos, quiero descubrir... Bueno, el sueño fue la noche que fuimos a Duluth para orar. El sueño fue buscar al Señor después que los niños se fueron a dormir. Y lo busqué, no por su voluntad, sino por su plan en esta situación. Sé que es su voluntad de sanar la enfermedad. Sé que es eso, pero ¿cuál era su plan para nuestras vidas? Después de eso, estuvo callado. Estaba esperando. Estaba pidiéndome. Estaba pidiendo al corazón de David. Dime, por favor, dime. Pero hubo silencio y eso me sorprendió. Pero así me fui a la cama. Y justo antes de despertar, ese tiempo difuso cuando estás despierto, pero sigues en estado de sueño, ahí es cuando oí al Espíritu Santo más fuerte y Él llenó mi mente con escrituras de sanidad. Y la última fue Jeremías 30, 17, que dice, Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Era las 6 de la mañana, a las 6.30 en Duluth, Minnesota. Hacia frío, era marzo. Yo salté de la cama. Mi pobre esposo, que acababa de ser diagnosticado con cáncer... Estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo. Toseó toda la noche. Salté de la cama y lo desperté. Y dije, Dios te va a sanar. Tienes que levantarte y salir. ¿Qué? Está helado afuera. No me importa que tanto frío haga afuera. Dios va a sanarte. Debes levantarte y salir. Porque parte de la sanidad de Mateo habla sobre mover esa montaña. Pero si sigues leyendo más abajo, tienes que quitar la falta de perdón en tu camino. Necesitábamos quitar la falta de perdón en nuestro matrimonio primero. Sí. El señor dijo, ¿cómo puedo tener misericordia de ti si no se tienen misericordia? Y teníamos que levantarnos. Los niños seguían dormidos y no queríamos que escucharan. Así que nos levantamos y caminamos en el estacionamiento. Gary fue obediente. Él no se sentía bien. Pero estaba fuera en el frío. Y literalmente nos confesamos el uno al otro, el dolor y el sufrimiento que nos causamos en el matrimonio. Así que... No quiero saltar tan lejos. ¿Cómo, Gary, cómo ha cambiado tu matrimonio por lo que han tenido que pasar? Por ese arrepentimiento y ser honestos el uno con el otro. Hizo que nuestra relación fuera más real. Hasta el punto en el que éramos casuales uno con el otro. Estábamos espiritualmente en diferentes lugares. Ahora estamos en sincronía. Somos más auténticos entre nosotros. y decimos lo bueno y lo malo. Lo confesamos enseguida. Sí, pero era una esposa de hockey. Significa que te la pasas fuera jugando hockey todo el tiempo. ¿Está fuera todo el tiempo ahora con su hockey? No, no está lejos nunca. Y sí tomamos tiempo. ¿Sabes? Está bien ser directos uno con el otro. Y es lo que dice el Señor. Los hice fuertes. Necesitas ser honesto cuando las emociones vienen. No las entierres. Eso no le ayuda a nadie. Sírvanse en verdad y honestidad y yo vendré y los alcanzaré. Y ahí es cuando nuestro matrimonio comenzó a cambiar. Al comenzar a ser más directos en no me gusta esto. Cierto. Y este comportamiento, no me gusta aquello. Necesito que me guíes de forma diferente. Y cuando eres manso para oír, la sanidad viene. Es hermoso. Muy bien, todos los doctores decían es terminal. Sí. Pero luego obtuviste medicina que ningún doctor conocía. ¿Cuál fue la medicina, Gary? La traes ahí, lo sé. Tengo este libro aquí. Y para los que no están familiarizados con el libro, es Promesas de la Biblia para la vida. Y tenía un libro muy similar a este, pero con categorías. Y tenía, dependiendo de la situación que tenías, como si yo, si tenías una crisis médica en tu vida, te da tal vez 30 o 40 versos. Sabes, cuando estás enfermo, cuando estás moribundo, es difícil analizar la Biblia. No tienes la energía para eso. Este libro fue tan eficiente para mí. Podía tomarlo, podía ir a la sección de situaciones médicas y podía recitar las Escrituras sobre mí una y otra y otra vez. Lo hice una y otra y otra vez. Tengo que preguntarte esto. Me dijeron que te estaban llevando para retirar tu pulmón que estaba lleno de cáncer a cirugía. ¿Dónde estaba ese libro cuando te llevaban al quirófano? Estaba acostado así. Nunca lo olvidaré. Este libro estaba en mi mano izquierda, contra mi muslo izquierdo. Así es como estaba al entrar al quirófano. Y creo que en cierto punto, porque tenían que voltearme para retirar mi pulmón, tendrían que retirarlo en cierto momento. Pero este libro nunca se apartó de mí. Estaba ahí cuando desperté de la cirugía. Estaba ahí cuando me ingresaron. Y sigo llevando este libro conmigo, a donde sea que voy. Lo tengo conmigo en este viaje. Y, Rosy, el doctor sale y dice, bueno, quitamos el pulmón. Pero, ¿qué te dijo? Bueno, el reporte de patología tarda un par de días. Así que pasaron tres o cuatro días después de que retiraron el pulmón. Y el doctor dijo... Esta es una forma de cáncer muy agresiva. Debemos ser honestos. Está en todo su cuerpo. Y si lo vemos de nuevo, va a estar en un órgano vital. Y Gary estaba... El señor había puesto a Gary en estado de negación. ¿Sabía que él estaba así? Entonces tomé su cara y dije de nuevo... Gary, Dios es el autor de nuestro primer día y el último, no el cáncer. Y el tsunami acababa de afectar a Japón y cobró muchas vidas. Y dije, hay personas en ese tsunami que tenían cáncer y pensaron que irían a casa. Gary, Dios es el autor. Y necesito que luches conmigo. Escúchela. Escúchela. Ella sabe de qué está hablando. Vamos a ayudarlo a luchar también de este lado. Y eso es lo que hicimos. Peleamos con este libro. Peleamos con las promesas de Dios. No sé si lo vieron o no. Gary ha estado digiriendo tanto la palabra de Dios que entró a una zona llamada negación sobrenatural. Que es solo... ¡Creo en Dios! ¡Todo va a estar bien! Los doctores debieron pensar que era Mechuga. Es la palabra hebrea para loco. Pero Dios dice que... Eso hicieron. Él es normal. Tenía la palabra en su corazón y nadie podía quitársela. Y cuando volvamos, ¡vas a descubrir qué pasó! Muy bien. Ahora Gary tenía una sentencia de muerte. Pero recibió nueva medicina en él. La palabra de Dios. Llegó a tal punto que creía en la palabra sobre todas las cosas que sucedían. De hecho, en la segunda de Corintios 5.7, dice en una versión, Por fe andamos, no por vista o por apariencia. Pero Gary, tú eres ingeniero de profesión. Eres intelectual. Eres un nuevo creyente. Sí. Pero comenzaste a buscar a Dios por primera vez en tu vida. Sí. Sí. Comenzaste a oír a Dios. ¡Háblame de eso! Sí, bueno, fui salvado unos meses antes de mi diagnóstico. Y oía a Dios esporádicamente. Al ir enfermando más y más, lo escuchaba. Pero hubo una noche en particular. Tenemos un cuarto en la casa. Es la recámara de Bennett. Es un cuarto muy espiritual. Hemos tenido muchos eventos espirituales en esa casa. Rosy puede confirmar eso. Y mis hijos también. Bien, decidí, estaba muy enfermo esa noche, decidí que iba a acostarme en el cuarto de Bennett. Y me senté ahí y habló sin parar. Comenzó a hablarme tan rápido que no podía procesar todo lo que me estaba diciendo. Y creo que estaba poniéndose al corriente de todos esos años que no lo estuve escuchando. Y me levanté, estaba frenético. Y dije, necesito un bolígrafo, esto es muy bueno, necesito un sobre. ¿Dónde está? Torpemente me senté ahí, bajé las luces y escribí y escribí. Conforme él iba hablándome y habla muy rápido. Y desde entonces no he hablado tanto como ahí. Pero creo que, como dije, me recompensó por el tiempo perdido. Y ahora es más un... Todos los días lo escucho. Lo escucho. Le he dado mi vida a él. Y él me está guiando. Mi misión no está completa aquí. Tengo un trabajo aquí y él me está guiando en esa dirección. Rosy. ¿Sí? Las cosas no mejoraron. Los reportes médicos empeoraban y empeoraban. Y Dios te habló sobre orar por su voluntad. Explica eso. Bueno, su palabra es nuestra medicina perfecta. Porque es su voluntad y Jesús le puso su nombre. Jesús es el verbo, como Juan 1.1 nos dice. El verbo está con nosotros siempre. Y ese es Jesús. Y yo dije, ya no sé cómo orar, Sid. Mi tiempo de oración había ido tan lejos como puede en mi espíritu. Y ahí es cuando el Señor dijo, ora las escrituras, ora las escrituras para cada célula cancerosa en su cuerpo. Y el doctor dijo que millones de células estaban ahí. Así que oré las escrituras en voz alta todo el tiempo. Él lo hizo. Nuestros hijos lo hicieron. Gary lo hizo en periodos de una hora, en periodos, en periodos. Y oraba un verso 25 veces en voz alta. Y fue constante. Tuvimos que esperar la victoria tres años y medio. No nos dimos por vencidos en orar las escrituras en voz alta por ese tiempo. Dime lo que el término doble ánimo significa para ti. Ok, de doble ánimo significa que en general cuando te dan un diagnóstico terminal comienzas a pensar sobre cómo sería si la muerte llegara. Y lo que el Señor me dijo fue que estaba orando por la sanidad por un lado e imaginando la muerte por otro. Y eso era de doble ánimo. Y Él me dijo que era comprensible pero no era aceptable. Y estaba desgastando mi energía y también pensando en un futuro sin Él. ¿Sabes algo? Entonces el diablo es tan diabólico que llega disfrazado de Dios. ¿Qué pasó? Gary estaba en un estado de negación. Y Satanás llegó con una voz que sonaba como la de mi Dios. Y me engañó por dos meses y medio. Aguantaba y no quería decirle a ninguna de mis hermanas espirituales que estaba pasando por esto. Porque no quería que nadie me ayudara a aceptar esta enfermedad. ¿Tiene sentido? Así que luché contra Satanás yo misma. Y Él seguía diciendo, ¿sabes qué? Gary está viviendo tiempo extra. Debes sacarlo de la negación. Porque necesitas ser tú quien se lo diga. Y luché y lloraba ante el Señor. No, no, no. Tú me diste esas promesas. Sigo firme. Abraham te pidió por Lot. Tú tomaste Sodoma y Gomorra, pero sacaste a Lot. Yo te pido que saques a Gary. Y permanezco firme en tu verdad. Esto es lo que dijiste que es verdad. Y fue en una reunión de consejería la noche antes de su primer escaneo CT, donde esperaba que el cáncer hubiera vuelto. La consejera estaba ayudándome a través de ese proceso y dijo, yo no le había dicho nada de esto. Me quebranté esa noche y ella dijo, estás bajo un ataque, Rosie. No le estás mintiendo a tu esposo. Él va a ser sanado. Y va a llegar mañana sano. Toda la presión se fue y puede decirle a Satanás que se fuera. Pero Él fue engañoso y sonaba como Dios. Y Él no para ante nada para robar tu victoria. ¿Adivinen qué? Gary está libre de cáncer a pesar del diagnóstico. ¿Y? Rosie. ¿Sí? Tú lo enseñas tan simple. Dame una idea que nuestros televidentes puedan llevarse con ellos. Una que hayas aprendido. Ay, cielos. Bueno, la clave más importante es que creo que esto es tu medicina perfecta. Las Escrituras son tu medicina perfecta. Y cuando lo dices en voz alta, estás profesando el reino de Dios a tu situación. Así que las personas no saben cómo hacerlo y no saben, tal vez lo hagan una vez al día. Y no estoy hablando de una vez al día. Hablo de hacerlo a lo largo del día. En cuanto sientas duda, en cuanto sientas preocupación, necesitas sacar las Escrituras. Necesitas profesar en voz alta porque esa es la verdad. No tus circunstancias. No tus circunstancias. No tus circunstancias. Gracias por ver el video. Gracias, tu verdad son las escrituras. Rosy, ora. Lo haré y lo pensé. Esperaba que me lo pidieras, porque puedo pensar en muchas oraciones, pero vamos a orar las escrituras ahora sobre tu situación. Para los que necesiten esto ahora, está escrito como Jesús dijo, está escrito. Cuando estamos enfermos, Dios nos restaura. Acostados sobre su cama de sufrimiento, Él los levantará de nuevo. Los restaurará de nuevo en su salud. Él sana tu enfermedad, cada una. Es verdad. Recibe la verdad ahora, en el nombre de Jesucristo, porque es tuya, y Él quiere bendecirte en tus circunstancias. Por favor, abre tu corazón y recíbelo, porque Él absolutamente te ama, y vale su tiempo y su sanidad. Porque esto oramos en tu bendito nombre, Jesús. De hecho, eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Estoy escuchando C y C, corazón y cadera. Te digo con la autoridad la palabra del Dios vivo, que los corazones, cualquier cosa que necesiten en los corazones, algunos están recibiendo un nuevo corazón ahora, el corazón de alguien de 30 años, la presión sanguínea es normal, cualquier cosa que necesites en el corazón es tuya, y las caderas son sanadas en el nombre de Jesús. Amén. Recibelo.